El senador peledeísta, no perremeísta, ni perredeísta, no, 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 peledeísta, Prín Pujals, dice que él se opondría a una modificación de la Constitución para habilitar una segunda reelección al presidente Danilo Medina. Rentería Montero está con nosotros en directo, nos dice también lo que opinan otras voces que creen que es prematuro este tema. Adelante, Rentería Montero. Gracias, buenas noches. El legislador por Samaná aseguró que con el exmandatario Leonel Fernández, el PLD retendría el poder más allá del 2020. El tema de una posible reelección del presidente Danilo Medina mantiene divididos a dirigentes peledeístas. Unos favorecen esa posibilidad, mientras que otros, entre los que se cuenta el senador Prín Pujals, la rechazan. Me opongo a la modificación constitucional. El legislador recordó del impedimento constitucional que tiene el mandatario. Consideró que el oficialista PLD cuenta con otros liderazgos para retener el poder más allá del 2020. Se gana con Leonel porque es el que tiene vocación de nominación, vocación electoral ahora. Funcionarios del gobierno que abordan el tema con sigilo sostienen que la discusión es anticipada. Se entiende que el enfoque debe ser el de promover los logros alcanzados en el primer año del segundo mandato de Danilo Medina. El país lo que debe es ver hacia ese enfoque positivo que hemos tenido de crecimiento, de estabilidad, de una serie de beneficios sociales que ha tenido el pueblo dominicano. Aliados políticos del PLD también lanzan críticas a quienes promueven por lo bajo la reelección de Medina. Para hablar de este tema en este momento yo creo que es una imprudencia, una falta de respeto a la población, al pueblo dominicano. Recientemente el presidente Danilo Medina dejó en claro que nadie le iba a desviar de su agenda de trabajo lo que algunos consideraron. Refirió en respuesta a su posible reelección que promueven personas de su cercanía. En respuesta al tema desde el Palacio Presidencial se recuerda de la traba constitucional existente. Con esta información retorno al estudio. Muchísimas gracias Rentería, que tengas muy buenas noches.